Hey, hola, muy buenas. Si tenías pensado ir a Tailandia, tal vez ahora sea el momento, porque cada vez es un destino turístico más solicitado, por lo que eso hace que muchos lugares estén muy masificados. Hoy, desde Yatiseguros, vamos a decirte que 8 islas no te puedes perder en Tailandia. Kochan, junto a la frontera de Camboya, se caracteriza no solo por sus playas de arena blanca, sino por sus cascadas y una fauna y flora que no verás en otras islas. Y por ahora, a pesar de ser la segunda isla más grande de Tailandia, no hay un turismo extremo. Ko Samet, la escapada perfecta si estás en Bangkok, porque se puede llegar fácil al destino sin necesidad de tomar un vuelo. Y además, al estar protegida por un parque natural, las playas están limpias y cristalinas. La más famosa, pero también la más abarrotada, es Sakyu Beach, pero hay otra llamada Aotansin mucho más íntima y relajada. Ko Kot, poco a poco es más conocida, pero todavía estás a tiempo de ir. Si quieres alejarte de la fiesta y el ruido, con islas como Tapao, Klonjaiki y Chao. Ko Lipe, pasa lo mismo que con las demás islas, cada vez es más transitada. Aquí puedes disfrutar de playas flaqueadas por cocoteros y además, cerca tenéis otras islas bonitas que visitar. Estratégicamente, está genial situado tanto para entrar como para salir de Tailandia, y conecta con Malasia para los que dispones de viajes en ferry. Ko Wa Ta Lap, compuesta por 42 islas vírgenes, el Parque Nacional Marino de Antón te va a enamorar. Con aguas azul turquesa y una gran biodiversidad, disfrutarás de una experiencia única. Puedes llegar gracias a los tours guiados desde Kosa Mui o Ko Tao, y allí mismo puedes pasar la noche en tiendas de campaña o en modestos bungalows. Ko Tao, tal vez sea de los lugares más conocidos, porque es donde va la gente que busca bucear por buen precio. Es tanta la demanda que hay una guerra de precios por todas las escuelas que hay. Además, el alojamiento es barato y los restaurantes muy económicos. Y si te gusta la fiesta, hay muy buen ambiente nocturno. Eso sí, aunque no tenga las playas más paradisíacas, allí están Chaloc Bancao, Saire y Shark Bay, donde si tienes suerte podrás nadar con tiburones. El Parque Nacional de Islas Sin Milán. Si Ko Tao era económico para bucear, este es el destino perfecto para un buceo de calidad. Con un fondo marino con gran biodiversidad, podrás nadar con mantas o tiburones ballenas dependiendo de la época. Aunque si lo que buscas no es bucear, en la pequeña isla de Ko Ta Chai, tenéis increíbles playas blancas con aguas cristalinas. Ko Pifi. Para muchos viajeros un lugar que visitar sí o sí. A pesar de que un lado de la isla sea muy turístico, y las playas no sean nada del otro mundo, lo de siempre. Si nos alejamos un poquito de la zona, hay calas muy bonitas y especiales. Un lugar muy típico al que va la gente es la Cala Maya Bay, la cual la popularizó Leonardo DiCaprio en la película La Playa. Eso sí, te recomendamos ir tempranito para disfrutar de la zona sin mucho turista de por medio. Y este ha sido nuestro Top Islas de Tailandia. Si os ha gustado no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal para estar al tanto de futuros vídeos. Y no olvides tus tres imprescindibles para tus viajes. Vuelos, hoteles y un buen seguro de viajes. Pero tranquilos, de eso último ya nos encargamos nosotros. Muchas gracias una vez más por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.